Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días a los presentes, que no somos tampoco demasiados. Señor Arana, nosotros no vamos a solicitar al Gobierno central que ordene la retirada de nuestro ejército de Afganistán, sino más bien lo contrario, es decir, que siga colaborando con las misiones de paz y de seguridad en aquellos países en los que las Naciones Unidas decidan intervenir y siempre que exista una causa justa que justifique nuestra presencia. Y aquí incluimos a Bosnia, Kosovo y Líbano, el Chad, Somalia y, lógicamente, Afganistán. Es decir, en lugar de mirar para otro lado y abandonar a su suerte a miles de seres humanos, proponemos insistir en nuestro compromiso a favor de la democracia y los derechos humanos. Marcharse cuando hay problemas, señor Arana, es lo más sencillo y muchas veces lo políticamente correcto, pero lo menos apropiado. Si no hay presencia militar allí, aquello no tiene ningún tipo de solución. Y además sabemos lo que significaría perder aquella batalla que surja nuevamente el fantasma de la guerra civil. Es además nuestra batalla, la de los demócratas, no sólo para desmontar el Estado talibán que había dado refugio y apoyo a los terroristas de Al Qaeda, sino para debilitar también ahora a los talibanes, proteger en lo que se pueda a la población civil y reforzar al gobierno afgano de modo que pueda controlar su país. Y no sólo para evitar los crímenes talibanes, sino también para ayudar en lo que podamos a que los afganos alcancen un pacto nacional, una paz civil en condiciones aceptables para la comunidad internacional. Porque además la Unión Europea, los organismos internacionales no se constituyeron sólo para crear riqueza o bienestar, sino para exportar derechos humanos y defenderlos allí donde se encuentren en peligro, aunque sea políticamente incorrecto decirlo a veces. Esta además no es una guerra imperial, innecesaria y basada en mentiras como fue la de Irak, sino que responde a un mandato y a una misión de Naciones Unidas. Pero sobre todo hay razones evidentes, objetivas y suficientes como para permanecer allí hasta que los talibanes sean derrotados y pueda producirse una reconciliación nacional. Porque los talibanes no son una opción política como cualquier otra, no representan un régimen como cualquier otro, sino que son quienes ejecutan cruelmente a homosexuales, mujeres y niños imponen la más repugnante de las dictaduras que existen en el mundo. Conocemos perfectamente los argumentos de los políticos que siempre reclaman retirar las tropas allí donde se encuentren. Esto no es nuevo. Los que reclaman que nos retiremos de Afganistán son los mismos que pidieron no intervenir en la extinta Yugoslavia, literalmente los mismos y quienes bramaron cuando se intervino en Kosovo. Son los políticos que intentan convertir sus argumentos en votos de la gente a la que le espanta la guerra y la violencia. Menos mal que ninguno de ellos fue gobernante occidental a finales de los años 30. Sin embargo, siempre habrá políticos comprometidos y lúcidos como por ejemplo Javier Solana. Tal vez ustedes piensen que hay que mirar el cielo y esperar a que los dioses detengan a quien la pida a una mujer frente a nuestras narices. En fin, tengo aquí delante mío un artículo de Javier Bailuz dirigido a Francisco Frutos en el año 99 que terminaba de esta manera. Estoy harto de los humanitarios y pacifistas de café. Así que el gobierno central le pedimos que no retire las tropas y que termine la misión para la que estamos ahora, ayudar a la seguridad y a la reconstrucción encargada a la ISAF hasta que el gobierno afgano pueda controlar su propio país. Después, por supuesto, deberá producirse una reconciliación nacional y la retirada de las tropas extranjeras. Mientras tanto, alguna otra cosa más se le podría pedir o instar al gobierno central, por ejemplo, a que fortalezca la seguridad de los soldados y a que se realice la pedagogía política necesaria para que los ciudadanos comprendan perfectamente por qué estamos allí. Gracias.